Música Durante nuestra cobertura del Consumer Electronics Show 2013 pudimos ver algunas de las novedades y propuestas más interesantes de Samsung Estamos justamente aquí en Las Vegas presentando las novedades como cada año el Consumer Electronics Show de Las Vegas es donde sale lo último en tecnología Tenemos televisiones, tenemos tabletas, computadoras, celulares y también en la parte de línea blanca varios productos De entrada, la compañía coreana dejó a los asistentes del SES con la boca abierta gracias a su televisión con resolución 4K que también conocemos como Ultra HD y que tiene un diseño único y es ultra delgado ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué es lo más impactante que tenemos? Uno, la serie 8000, nuestra Smart TV, esta que tenemos aquí atrás es lo más nuevo, es el producto que sigue a lo exitoso que tuvimos el año pasado con Smart Interaction Tenemos también UHD, estamos presentando la primera televisión UHD del mundo Esto es cuatro veces más resolución que 1080 Presentamos una tele de 110 pulgadas, la televisión más grande del mundo de ultra alta definición y adicional presentamos ya la primera televisión OLED que va a ser un producto que vamos a estar ya a nivel comercial el próximo año ¿Cuál es la gran diferencia? Además por supuesto de la gran visibilidad que tiene el producto la parte de multiview, tú vas a poder por medio de unos lentes, tú vas a estar viendo un programa y la persona con la que tú estés a un lado puede estar viendo el programa Además, Samsung aprovechó la ocasión para dar a conocer su primer Evolution Kit que es una pequeña cajita que sirve para mantener tu televisión actualizada El año pasado se creó y se generaron las teles que van a ser susceptibles a estar actualizadas cada año y este año sale a la venta el primer Evolution Kit que permite que tu tele se encuentre actualizada con la tecnología del 2013, puedas actualizar tus teles que compraste en el 2012 Entre lo que más llamó nuestra atención está una nueva generación de pantallas de plasma cuya calidad de imagen sobrepasa al LED pero todavía no llega a ser OLED Toda esta tecnología va a estar en México, lanzamos nuestros productos a finales de marzo todo el nuevo lineal sale a finales de marzo entonces a partir del segundo trimestre van a estar disponibles en todos los puntos de venta En la parte de cámaras también hay noticias Samsung mostró en el C su nueva NX300 y un nuevo lente de 45 milímetros que puede captar fotografías y video en tercera dimensión Lanzamos un lente, bueno el primer lente 3D en una cámara semiprofesional o compacta mirrorless entonces con este lente vas a poder tener realmente fotografías en tres dimensiones y a la vez vas a poder tomar video también en tercera dimensión entonces realmente es una gran innovación La NX300 va a estar hacia finales de mayo o principios de junio en el mercado mexicano Además pudimos tener en nuestras manos la Galaxy Camera que Samsung anunció en el PhotoKina 2012 y que nos dejó con un muy buen sabor de boca En cuanto a cómputo fue presentada la nueva Ultrabook Serie 7 Crono con pantalla táctil y características muy interesantes en su hardware Además de esto presentamos también un par de Ultrabooks Serie 7 muy delgadas menos de 2 centímetros de ancho presentamos tabletas en eso ya tenemos un par de dispositivos, un par de tabletas 4G LT en México disponibles ya en este momento en el mercado y la Note 10.1 seguramente vendrá en los próximos meses para México Finalmente llegaron las novedades en cuanto a línea blanca Samsung mostró refrigeradores con pantallas táctiles y aplicaciones Samsung sigue con novedades, sigue con innovación y este CES no va a ser la excepción vamos a mostrar productos espectaculares durante el show Estas fueron algunas de las novedades que Samsung llevó al CES 2013 una marca que se ha preocupado por ofrecer innovación y propuestas muy interesantes en el diseño de sus productos